El próximo 26 de noviembre será llevado a cabo a la cuarta edición de la fiesta patronal a Cristo Rey. Esto va a ser en el Santuario Cristo de las Novas de Torreón. Kirk Castillo tiene más información. Adelante, Kirk, buenas noches. Marcela, Ricardo, los saludo con mucho gusto a ustedes y a toda la comarca lagunera para presentarles la siguiente información. Como bien ya lo adelantaban, será el próximo 26 de noviembre cuando en las instalaciones del Santuario Cristo de las Novas de Torreón se lleve a cabo la cuarta edición de la fiesta patronal a Cristo Rey, donde se espera la participación de más de 1200 danzantes locales y de diferentes estados de la República Mexicana. Así lo dio a conocer Rosario Pedraza, representante de la Asociación Civil Moreliar, quien detalló que luego de haberse instituido esta actividad hace cuatro años, el auge que ha venido generando ha sido bastante bueno, ya que cada vez son más los grupos de danzantes los interesados en formar parte de esta fiesta hasta que en ediciones anteriores ha logrado reunir 500 danzas diferentes, entre las que destaca la del Matlachín, Azteca, Caballito y de la Pluma, entre otras. No obstante, se abrió la convocatoria para todos aquellos que quieran formar parte de esta iniciativa que además genera una derrama económica importante con el turismo cultural religioso. Pero, ¿qué les parece si escuchamos las reacciones? Para esta cuarta fiesta patronal a Cristo Rey, estamos convocando nuevamente a toda la comunidad de danzantes que estuvieron con nosotros durante estos ya casi siete años. Inició primero con la estación de danza tradicional, aquí en la Morelos evolucionó a un encuentro en 2018, y luego el 19 hicimos otra actividad, y luego se instituyó la fiesta patronal. La hicimos la institución a través de los bastones de mando aquí en la Plaza de Armas. Fue un evento grandioso, fue un gran compromiso de las danzas, y nos acompañaron para instituir esta fiesta patronal. Entonces, ahorita ya vamos para la cuarta. Es bien importante esta suma de voluntades. ¿La participación de cuántas danzas? Esperamos que sean 1.200 danzantes, porque Protección Civil, las primeras ocasiones que lo realizamos fue como el aforo que ellos nos dijeron. Esperamos danzas, nos comenta Jonathan, que hay muchas danzas ya en la página morelear, nos han enviado de diferentes partes de la República que están ansiosos por conocer nuestro Cristo Rey. Entonces, es un turismo cultural, religioso, que atrae a muchas personas. Mercedes Ricardo, es la información que tenemos hasta el momento. Regresamos con ustedes al estudio y muy buenas noches. Muchas gracias aquí por esta información. Y bueno, pues por ahí empiezan actividades que tienen que ver con el turismo religioso de esta región. Ya tenemos algunos mensajes.